Venga, determinante de una matriz. Un determinante es un número que se asocia a la matriz, se calcula del siguiente modo. Hay gente, gente, otra gente, otras personas, que lo calculan de otra manera. Yo lo calculo así. Sobre todo para las matemáticas y ciencias sociales. Se inventan jueguecitos y cositas para... Ay, no, ¿cómo ponen esto debajo? No, tío. Es más fácil. Vamos a ver. Te coges las que están de izquierda a derecha y las multiplicas. Esto sería AEI más... Estas dos que están aquí, por estas que me he quedado sueltas aquí. BFG más las que quedan ya libres. DH por C o C por DH. Esas son positivas. Y luego, para el otro lado, negativas. Es decir, menos C por E por G menos estas dos que están aquí por esta. A por F por H menos las que quedan. B de I. ¿Vale? ¿Os acordáis o no? Esto tiene que ser automático. Esto no me puedo tirar yo aquí media hora pensando... Ay, no, es que esto no... Esto tiene que ser pim, pam, pum. Porque si no es que es un infierno. Es un infierno total. Esto sería 1 por 3 por menos 1, más 0 por 1 por 3, más 2 por 1 por menos 2, menos 3 por 3 por menos 2, menos 1 por 1 por 1 por 1, menos 2 por 0 por menos 1. Esto sería menos 3, menos 4, más 18, menos 1. Bueno, pues sabiendo eso ya os puedo explicar la inversa. Es decir, es siempre un infierno total dezaio. Solo levantar una copia secundaria.